Cada nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66. Les saluda Slish Piyachica. Marlin Balmaceda nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día. Régimen exhibe a otros siete presos políticos de El Chipote. Ya son más de 20 reos vistos por primera vez en un año. Al menos seis sacerdotes se han visto obligados a abandonar el país. Confiscan instalaciones del colectivo de mujeres de Matagalpa. Iniciamos el podcast ahora correspondiente a este jueves 1 de septiembre del 2022. Las cinco del día. Las noticias más importantes. Siete dirigentes gremiales cautivos en la dirección de auxilio judicial conocida como El Novo Chipote fueron exhibidos por el régimen este primero de septiembre, en el tercer día de presentación de presos políticos aislados en el lugar desde hace más de un año. La dictadura mostró por primera vez a la defensora de derechos humanos María Oviedo, a la activista Violeta Granera, a los líderes campesinos Pedro Mena y Freddy Navas y a los jóvenes opositores Yader Parajón y Alex Hernández. Los prisioneros de Daniel Ortega se encuentran delgados, lucen pálidos, con ojeras y visiblemente débiles. Sin embargo, muchos se mostraron sonrientes y saludando con el pulgar al pueblo nicaragüense. En los últimos tres días, 27 presos políticos han sido presentados en los medios gubernamentales, 26 de ellos por primera vez desde su detención ilegal en 2021. El sacerdote de Masaya en el exilio, Edwin Román, cuestionó el accionar de la policía que ha trasladado a los presos políticos del Nuevo Chipote hacia el Complejo Judicial de Managua para una supuesta audiencia. El líder católico indicó que los oficiales usan cubrebocas para proteger su identidad, como lo hicieron durante la represión de 2018 con el uso de pasamontañas. Por su parte, el ex embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos, Arturo McPhil, manifestó que la exhibición de reos políticos no es una prueba de vida, sino de crueldad y odio infinito del régimen. Las feministas indicaron que son imágenes dolorosas, pero las mujeres detenidas mostraron su dignidad. La Comisión Permanente de Derechos Humanos se solidarizó con la abogada María Oviedo, miembro de la organización que fue mostrada este jueves. Queremos hacer un llamado a la comunidad internacional y al pueblo de Nicaragua que pongamos una especial atención en la situación en que están todos los presos y presas políticos, en especial nuestra colega, doctora María Oviedo, que es una mujer profesional, madre de dos hijos menor de edad, cuyo delito ha sido ejercer una férrea defensa por los derechos humanos de los nicaragüenses en un contexto de represión y dictadura que ve nuestro país. Al menos seis sacerdotes católicos habrían abandonado el país ante la persecución religiosa en Nicaragua, según el exfuncionario del Poder Judicial Yader Morazán. Los padres Uriel Vallejos, Vicente Martínez, Sebastián López y Mángel Hernández se encuentran en la lista de exiliados, mientras el padre Dani García está en la clandestinidad. A su vez, el diácono Carlos Mata, de la diócesis de Granada, informó que salió del país debido al acoso de personas que definió de locas, serviles y fanáticas. El colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más también afirmó que tiene registro de religiosos que han tenido que exiliarse en los últimos meses. A su vez, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, ENIT, demandó al estado dar una respuesta sobre el paradero y estado de Monseñor Orlando Álvarez, quien fue sometido a arresto domiciliar de manera arbitraria. La administración de Daniel Ortega y Rosario Murillo confiscó las instalaciones del colectivo de mujeres de Matagalpa, organización que hace un año fue despojada de su personalidad jurídica. A través de sus redes sociales, las feministas denunciaron la ocupación ilegal de la policía este 1 de septiembre. Los oficiales y civiles andinistas irrumpieron la propiedad en horas de la mañana, sin brindar mayor explicación. El extrabajador del Poder Judicial, Cháder Morazán, reveló que también irrumpieron en la radio Voz, ubicada al frente del lugar, para desactivar las cámaras de seguridad. El 31 de agosto se registró un nuevo caso de femicidio, con el que suman más de 40 asesinatos por razones de género en lo que va del año. La víctima fue identificada como Haylin Carina García, de 32 años, quien habría muerto por asfixia, a manos de su pareja, José Andrés Sandoval, de 41 años. Medios señalan que, según testigos, el hombre continuó tomando licor al lado del cuerpo de la mujer, mientras los vecinos daban aviso a la policía. Al momento de su captura, el sujeto admitió los hechos. El crimen ocurrió en el municipio de Matiare, Departamento de Managua. Las noticias más destacadas, el ritmo de la realidad nacional, y debates para comprender el panorama social. Ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua. El pulso, le medimos el ritmo a la realidad. 27 presos políticos cautivos en el Nuevo Chipote y aislados hace más de un año han sido exhibidos por el régimen en los últimos tres días. Los prisioneros de Daniel Ortega se muestran físicamente deteriorados. Sin embargo, muchos sonrieron ante las cámaras y saludaron al pueblo nicaragüense con el pulgar. Hablamos sobre el tema con el psicólogo Roger Martínez, ex reo político de la dictadura, quien se encuentra en el exilio. Para mí fue particular que quienes fueron más expresivos en las imágenes que vimos, ya sea en fotografía o en video, si te das cuenta, son los que fueron reencarcelados. Miguel Mora, Pedro Mena, Don Freddy Navas, fueron los más expresivos, al menos eso fue lo que yo noté. Mi interpretación es que ellos ya tienen la experiencia previa de que estuvimos encarcelados en el 2018. Don Freddy Mena estuvo en la Galería 16-2. Yo estuve en la 16-1 y en algún momento compartimos juntos el batió sol. Entonces, ellos en el fondo de su ser saben que, obviamente, como nosotros también lo sabíamos, éramos fichas de negociación y que de una u otra forma que después de un año que los exhiban de la manera en como lo están haciendo, pues tiene un significado particular que no logramos entender o descifrar cuál va a ser el próximo paso de la dictadura. Sin embargo, el hecho de que ellos lo hayan expuesto de esta manera, creo que cala en la experiencia previa y pues mantienen la fortaleza que mostraron frente a las cámaras. Por el otro lado, si viste las personas que han sido encarceladas por primera vez, quizás se notaron un poco no tan expresivos como lo hicieron el primer grupo. Yo los he dividido en esos dos grupos. Tenemos entendido que ellos están separados y aislados en las celdas del chipote, o sea, que no les permiten comunicación los unos con los otros. En este particular, considero que los que ya han estado encarcelados, los que fueron reencarcelados, pues quizás no han podido darle como palabras de ánimo a los que están por primera vez, sobre todo aquellos que nunca, obviamente, han pisado la cárcel ni se imaginaron estar ahí, como la gente del COSEP, como las mujeres, Tamara Dávila, que a pesar de eso, pues han mostrado fortaleza. Sin embargo, no fueron tan expresivos como los otros que sonrieron, levantaron los dedos. También habla mucho de la fortaleza, de la resiliencia que tienen ellos, la fortaleza de espíritu, a pesar de la situación adversa, que obviamente están viviendo adentro de las celdas de la dictadura y quisieron, como también nosotros lo hacíamos en el 2018, mandar un mensaje de esperanza, mandar un mensaje de resistencia, mandar un mensaje de unidad también en frente a esta coyuntura que estamos viviendo. Algunos, yo los vi hasta traslúcidos en sus pieles. También, no es que sea un paseo a un parque de diversión, pero de una u otra forma también emociona el poder respirar otro aire después de un año de estar encerrado. Y eso es algo que yo pude percibir en ellos. Don Freddy Navas miró al cielo, miró al sol. Percibí lo mismo también de Miguel Mora, que además, además de su fe, obviamente, que se manifiesta en esto de ver el cielo, que es donde ellos creen, pues, que está Dios desde su fe. Pues, también eso es importante recalcar el hecho que pudieron cambiar de ambiente y eso generó, pues, que tuvieran estas reacciones bastante expresivas. El lenguaje corporal es muy importante para poder determinar, o por al menos, tratar de saber en alguna medida cómo está la persona, no tanto en lo físico, sino en lo moral, en lo espiritual. Los y las presas políticas que han estado presentando en estos días, al menos a mí me han reflejado una fortaleza muy grande a nivel moral. Conocen la posición en la que se encuentran y saben el valor que tienen, de la misma manera que teníamos nosotros o que sentíamos nosotros en el 2018. Y eso parte de una cosa muy importante, y es el hecho de que se reconocen inocentes porque lo son, ¿verdad? Entonces, en una situación donde les acusan de unas cosas que no han cometido, reconocerse inocentes da esa fortaleza para sonreír y decir, esto es un circo, esto es un mamotreto, una payasada, y ellos lo reconocen como tal y sonríen. Pero parte de ahí, del autorreconocimiento como una persona inocente, libre de toda culpa que quieren imponer, como una forma de desintegrar el ser del ser humano. Porque, valga la redundancia, esa es la intención de la tortura, es desintegrar al ser como tal para someterlo. Y, obviamente, esto no ha sucedido a pesar de todas las condiciones en las que han sido sometidos por el autorreconocimiento de cada uno de ellos. Autorreconocimiento como personas inocentes. Ellos saben que están haciendo algo por la patria. Lo reconocen. O sea, están en pleno conocimiento y conciencia que esto es político, de la misma manera como nosotros lo sabíamos en el 2018, y también de ahí surge la fortaleza. Las palabras de don Freddy Navas, tomo nuevamente de ejemplo a él que dijo, viva Nicaragua libre. O al menos leímos que dijo Nicaragua, viva Nicaragua, en sus labios mientras iba caminando. Obviamente indica que él sabe que este proceso también es parte de la liberación de nuestro país. Lo decía Juan Sebastián Chamorro en el video que dejó antes de ser apresado. Para obtener la libertad permanente, muchas veces hay que perderla temporalmente. Y al verlo a él, para mí hicieron eco esas palabras que dijo en el video que dejó antes de irse. Y si ven, todos ellos tenían un semblante sereno, no cayeron en la provocación. Me llamó mucho a pasar de lo maltratado el rostro de la doctora Oviedo, conocedora de la ley, obviamente, conoce su nivel. Saben que están por encima de eso, que las palabras que ellos escucharon, que están en un proceso, que han sido condenados, que no sé qué, que no sé cuándo. Incluso la doctora Oviedo, pues no cayó en esa provocación, porque obviamente se reconoce como una persona inocente. Alguien desesperado, alguien doblegado, pudo haber caído en el juego de responder o de tal vez de ser altanero frente a palabras que no son verdad, frente a acusaciones que no son reales, frente a procesos que no son ni siquiera legales. Y eso obviamente lo sabe la doctora Oviedo, pero si viste su rostro sereno, estoico, estuvo por encima moralmente de ese individuo que estaba ahí haciendo el parapeto en una, entre comillas, sesión informativa. Continuamos la entrevista después de escuchar la opinión de nuestros lectores, a quienes les consultamos qué opinan sobre la actitud y el mensaje enviado por los reos políticos. Aquí sus comentarios. El chat, abrimos los micrófonos a nuestros oyentes. Firmes y dignos, y no los han podido doblegar ni los podrán doblegar. Ya la libertad está cerca, el régimen está acorralado, no tiene otra salida. Tienen que dejarlos en libertad y después tiene que haber su salida, no queda otra opción. Es lamentable el caso que ellos están viviendo, es una evidencia más, importa de todos los atropellos y violaciones a sus derechos que se le están haciendo a cada uno de ellos. Y no solo a ellos, lo digo porque todavía hacen falta presos políticos. Por ejemplo, los presos políticos que se encuentran en la modelo, en el sistema penitenciario de Granada, en el de Matagalpa. Hay otros sistemas penitenciarios donde tenemos todavía hermanos secuestrados. Y sería bueno también que así como hacen desfilar a los que se encuentran en el Chipote, también hicieran desfilar a los que se encuentran en otros sistemas penitenciarios. Porque esto no es novedad para ninguno de los familiares que cuando vamos a realizar la visita o a entregar paquetería, se nos tomen fotos del momento en que estamos entrando al sistema penitenciario. Pues sería bueno que mostraran esas fotos a todo el pueblo nicaragüense para que miren las condiciones en las que se encuentran todos los presos políticos sin excepción. Porque aquí todos están sufriendo, todos tienen enfermedades, todos tienen daños psicológicos, físicos. Creo que Daniel Ortega lo único que estaría buscando con exhibir a los presos políticos sería aplacar un poco las sanciones que le están poniendo a su gobierno. Y yo creo que con esto no tendría la comunidad internacional por qué aplacar las sanciones, porque este gobierno se está portando demasiado mal con los nicaragüenses. La ley renacer lo tiene nervioso, es todo. Comentando, Roger, en este momento que mencionaste, como estos mensajes que ustedes enviaban en el 2018, ¿cómo fue que inició esto? ¿Ustedes en aquel entonces pudieron conversarlo? ¿Cómo fue esa estrategia que ahora vemos, como bien mencionabas, las personas que han sido nuevamente encarceladas lo están utilizando? Nosotros nos vimos en esa necesidad, incluso de aprender lenguaje de seña. Aprender lenguaje de seña que precisamente lo hablábamos, los de la Galería 16-1, estábamos separados por una pared y verjas. Entonces, sacábamos las manos y hablábamos a través del lenguaje de seña carcelario, que igualmente, pues, don Fredinaba lo compartía con nosotros y lo hizo, pues, en su aparición el día de hoy. Entonces, sí, era la forma de comunicarnos. Por ejemplo, en las busetas, cuando nos llevaban a los juzgados y las personas en las calles reconocían que en una buseta particular iban presos políticos, pues nosotros escribíamos mensajes en las manos, en las palmas de las manos, y poníamos las palmas de las manos en los vidrios de la buseta, con viva Nicaragua libre. Teníamos un lapicero azul y dibujábamos la bandera en la mano y lo poníamos en el vidrio de las busetas. Así también la gente decía, ah, ahí van los presos políticos, porque ahí va una bandera, que hacía la diferencia con las busetas de los presos comunes. Entonces, ciertamente, pues, fue algo que nos vimos, pues, en la necesidad de utilizar el lenguaje no verbal para comunicar lo que queríamos en el 2018. Y, como te digo, para mí hay dos grupos, los grupos reencarcelados que conocen esta realidad y los que están por primera vez, que obviamente, pues, no lo conocen, pero igual que están resistiendo. Y, sin duda, ¿esto anima también a la población? Por supuesto que sí, porque la población percibe. Yo he estado sondeando las redes y la gente, en lugar de percibir un mensaje de debilidad, que lo han percibido como un mensaje de fortaleza. Más bien la debilidad ha sido percibida por parte de la dictadura, al tener que presentarlos a través de la presión social. Y, obviamente, eso, en lugar de quitarle impulso a la protesta social, que ahora, pues, se hace básicamente fuera de las calles de Nicaragua, pues, más bien le ha dado más ánimo. Y, al menos en los spaces que se dan en Twitter, pues, la gente ha comentado esto. De la fortaleza que tiene y, sobre todo, pues, también que han ayudado a que grupos que antes no tenían vinculación como tal, hoy estén empezando a hablar para tratar de generar una estrategia común de lucha frente a la dictadura, tanto en lucha política como interna, porque hay grupos que están internos en Nicaragua, como externos a nivel de cabildeo. Así es que el mensaje ha sido poderoso. En lugar de presentar a personas que nos vengan a desanimar cómo están, también nos ha venido a dar muchísimo más ánimo y fortaleza, a partir de la sonrisa, decía yo, de la fuerza que viene de la sonrisa de los y las presas políticos. ¿Esto no significa, sí, que ellos no estén deteriorados físicamente? Su condición moral, espiritual, no se ve vinculado a su condición física. Obviamente, están muy mal tratados a nivel físico, muy mal alimentados a nivel físico, llenos de enfermedades crónicas. Pero ves el poder, o yo quiero invitarte a que veas el poder de él. En psicología y en filosofía le llamamos hontos. El hontos es el ser, o sea, es la esencia de la persona, que está dentro de lo físico, pero tiene su propia esencia, por así decirlo. Y esa está intacta, comparado con su estructura física, biológica, que obviamente está muy, muy, muy maltratada. Violeta Granera, totalmente maltratada. Juan Lorenzo Holman, igualmente muy, muy, muy maltratada. Y sobre todo por sus antecedentes cardiológicos que tiene, ¿verdad? Pero ahí desvinculamos uno de lo otro. Porque sí, ciertamente necesitan atención física, pero a nivel psicológico, a nivel mental, a nivel espiritual, su fortaleza es grande. Obviamente que sí hay algún tipo de afectación psicológica, pues por el ambiente, por no leer, por no tener sol, por no ver la luz, por estar aislado, por no hablar con otros o con otras. Sí, sí, eso es evidente también. Sin embargo, la resiliencia que mostraron a mí me indica que pudieran tener bastantes posibilidades a través de un proceso terapéutico de poder recuperar no solamente su físico, sino también su equilibrio, tanto mental como emocional. Para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional, ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua. Tendencias, la viralidad de las redes sociales. El periodista de Matagalpa, David Mendoza, a quien el régimen le ordenó cerrar su medio de comunicación local, cruzó el río Bravo para llegar a Estados Unidos. Medios nacionales afirman que el joven salió del país junto a su esposa y su hijo de 10 años, tras la arremetida de la dictadura en contra de la prensa independiente. La familia logró cruzar de manera irregular el 30 de agosto y este jueves fue liberado por las autoridades estadounidenses. Mendoza, propietario de RB3 en Río Blanco, va rumbo donde sus familiares en Estados Unidos para iniciar una nueva vida. Aquí termina el episodio de Ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com Síganos en nuestras redes sociales, nos encuentren Facebook, Twitter, TikTok e Instagram y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz.